Bueno, estamos aquí para hablar, para dialogar, para analizar este nuevo escenario político, un nuevo escenario que tras las elecciones andaluzas y frente al tridente reaccionario de Aznar pone de manifiesto todavía más la necesidad de una alianza progresista, una alianza que construya, una alianza capaz de hacer frente a este tridente reaccionario. Como decía, esperamos e instamos a PDK y Esquerra Republicana a estar a la altura. Lo volvemos a decir, frente a los que quieren la crispación, la tensión como única vía para tratar el conflicto de Cataluña, nosotras seguimos proponiendo la vía del diálogo, la vía democrática que es la única que a largo plazo puede tener frutos en Cataluña. Por lo tanto, nos alegramos mucho que parece ser que han sido escuchadas las voces que decíamos que la tensión creciente entre Torra y Sánchez era una mala noticia para los catalanes y catalanas, pero también para los españoles y españolas. Nos alegramos que parece ser que se han escuchado estas voces que pedirían que tuviera lugar esa reunión e instamos a que tenga lugar esa reunión. Eso sí, en esa reunión se tiene que tratar, además del tema de Cataluña, del tema territorial, del tema nacional, se tiene que tratar temas sociales. El otoño caliente que han protagonizado movimientos como los movimientos de estudiantes, los profesores y profesoras, los médicos, los funcionarios y funcionarias necesitan soluciones. Y estas reuniones también para tratar esas soluciones. Esas soluciones pasan por la aprobación de los presupuestos. Es imprescindible, para contestar a este otoño caliente en demandas sociales que estamos viviendo en Cataluña, es imprescindible la aprobación de unos presupuestos de progreso y unos presupuestos sociales. Gracias.